Ahorren grande durante los días de venta de aniversario de Flea Masters, Flea Market Este agosto 17, 18 y 19 Una enorme venta a través de todo el mercado con más de 100 tiendas participando Música en vivo, rueda de premios, diversión en las compras Flea Masters, Flea Market y Fort Myers Llame ahora mismo al 239-334-7001 o visite www.fleamall.com Música